... Tras su importante victoria en la pista del Nancy... ...el CAI Zaragoza ha regresado esta mañana al trabajo. La satisfacción por haber firmado su mejor arranque en Europa... ...se ha unido al regreso de Drake Diner... ...que no pudo jugar en Francia. Seck Henry también se ha entrenado... ...pero solo en una parte de la sesión... ...y está descartado para el choque del domingo... ...ante el Real Madrid. Su regreso se espera para el próximo partido... ...del miércoles en Eurocup... ...ante el Ratio Farm... ...que podrán seguir aquí en Aragón TV. Sí, después de dos derrotas... ...cualquier victoria sabe bien... ...y más en la situación en la que estábamos... ...con Seck y con Drake fuera de partido... ...pues jugando fuera de casa... ...sabemos la importancia que tiene ganar fuera... ...probablemente ganando todos los partidos de casa... ...en Eurocup puedas pasar a la siguiente ronda... ...pero si encima consigues arañar partidos fuera... ...pasas casi seguro, te diría yo. Y después del entrenamiento... ...la plantilla y el cuerpo técnico del CAI Zaragoza... ...se han fotografiado con el nuevo traje... ...que lucirán a lo largo de esta temporada. De nuevo, la firma aragonesa Alejandro Moda... ...ha sido la encargada de diseñar el vestuario... ...que el equipo lucirá tanto en sus desplazamientos... ...como en todos los actos oficiales que llevará acá. Seguimos apostando por el deporte de aragonés... ...en este caso hoy presentamos el vestuario oficial... ...del básquet CAI Zaragoza... ...que va a usar en todos los desplazamientos... ...que haga tanto en la Liga Europea... ...como en los desplazamientos de la Liga Endesa. Dar la sorpresa ante el vigente campeón de Liga... ...es el objetivo de los zaragozanos... ...y para ello se intentará aprovechar... ...del cansancio del Real Madrid. El conjunto madridista jugó ayer en Turquía... ...un partido de Euroliga que perdió ante el Fenerbahce. Contra un gran equipo tienes que estar al 100% siempre... ...el máximo tiempo... ...en los máximos números de minutos posibles... ...si son 41 o mejor que 40... ...y evidentemente reducir los errores... ...que hemos cometido en algún otro partido. Es un partido duro... ...pero con toda la ilusión del mundo lo afrontamos... ...por supuesto porque ya el año pasado competimos... ...y nos gustaría competir una vez más. Los aragoneses invictos en este arranque de competición... ...como locales, tanto en la Liga como en Europa... ...buscan imponerse al equipo que peor se le da. Bueno, yo soy partidario que cada fin de semana creo... ...o cada partido de entre semana de Eurocabe... ...podemos ganarlo... ...si no, no saldría la pista... ...así que es cierto que probablemente ellos... ...tengan más probabilidades... ...porque es una plantilla, un club con mayor presupuesto... ...y a priori tienen mejores jugadores... ...pero jugando en casa también nosotros nos crecemos... ...entre nuestra gente... ...y haciendo buen baloncesto... ...pues creo que podremos sacarlo adelante. ¡Suscríbete al canal!